Muy buenos días, Pokécompañeros y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Emerald, siglas, Nuzlocke Y chicos, vamos a tener una aventura porque el día de hoy tenemos mucho que hacer Por cierto, el día de hoy voy a grabar... van a notar que voy a hablar un poco más bajito de lo normal Voy a bajar un poco el volumen al juego también, para que se escuche un poco mejor mi voz, ¿ya? Si estoy hablando bajito o si no hablo tan fuerte es porque básicamente, muchachos, estoy grabando a las 4 de la madrugada Del día miércoles, donde se estrena este capítulo, he estado con muchas actividades en estos días del trabajo Y cuando pensaba grabar, pues, me ganó el sueño, me quedé dormido y ya no pude grabar nada Entonces, me levantaba en la madrugada y estoy grabando ahorita para que no se queden sin capítulo Así que espero que le des mucho apoyo a esto Y nada, espero que lo disfruten el capítulo porque ahorita estoy en la que la serie tiene mucha aceptación Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por los consejos que están dando en los comentarios Me han dicho por ahí Saga, me dijeron si te vas a la... donde el papá de Máximo Peñas, donde el presidente de Devon Te va a regalar las... la pulsera Z, me han dicho Que es muy roto quizás, pero supongo que por algo será, ¿no? Me imagino que la pulsera Z porque ya quizás en el gimnasio de disco ya voy a encontrar los movimientos Z también Así que cuidado, cuidado porque se vienen cositas, se vienen cositas Y voy a... vamos a hablar con la gente acá porque quiero ver si me dicen algo Pero parece que no, me han lanzado el lugar, ¿no? Me han lanzado este lugar y... nada más Ok, me quieren enseñar explosión, no, no paso, paso explosión por un bloque, no No quiero perder ni un Pokémon, eh... curaciones, ya tengo ya mi equipo curado Y vamos a ir explorando un poco el lugar aquí, hola Manzanas a la venta, consigue tus manzanas frescas A ver, ¿qué manzanas vendes tú? La... ¡Oh! ¡No! Estas son las manzanas del dragón, del Drippy, ¿no? Del Appleton, de esas cosas La manzana dulce, la manzana tarta y la manzana... La... 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 la de... la de... ...Headrapol, no me acuerdo bien el nombre pero... Están las tres, ¿y esto? Un Fresh Start Mochi Un ítem que resetea los puntos base de un Pokémon ¿Cómo es eso? O sea que me reinician las estadísticas Oiga, no está mal, ¿eh? Para la gente que le gusta armarse competitivo, está bueno, ¿eh? Y acá adentro, ¿qué hay? Ojo, jojo, había cositas, ¿eh? que no he visto todavía Eh, la gente decía que han visto un Pokémon volando sobre Joven Ok, ese es Latias y Latios, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde viste? Eh, Jess ¿Del pueblo Jess? Sí, nunca oí de un lugar como ese Un Pokémon en el cielo, un Pokémon en el cielo Bueno, bueno, dice muy importante Y ahora veamos qué más encuentro por acá Voy a pegar un poco más el micrófono porque no quiero que se pierda mi voz Aunque no habrá ruido Lo bueno, saben que lo van a grabar la madrugada Que dudo que hay algún río de fondo No creo que haya ningún perro ni nada que me moleste El señor Y yo soy el presidente del club de fan Pokémon Más importante, la persona El El hermano del director Ok Tu Pokémon Te quiere mucho O le gustas mucho ¿Merece un MT? Retroceso La 27, ¿verdad? Es retroceso Es retroceso Return Efectivamente, es retroceso Oigan, está buena, ¿eh? Lo malo es que es de un solo uso Lo malo es que son de un solo uso, diablos Si fueran multiusos como en otros juegos de quinta generación para arriba Sería gode Ok, hice una Pokédex Conociste mucho Pokémon Deciría ser como tú Mira este Horsea Es... Ah, ya creo que lo atrapé ayer para celebrar mi cumpleaños Veo que lo quieres Después de todo Es algo invaluable o sin precio, ¿no? Te lo cambiaría por Beigon No tengo Beigon Pero cambiar un Beigon por un Horsea A ver, Beigon tiene un por cuatro el hielo No un Salamence Pero Horsea no tiene un por cuatro nada Así que no es tan mala idea, ¿eh? La Isla Milagro La Isla Milagro... La Isla Milagro... No, Espejismo, perdón Espejismo Es Mirage Es Espejismo No, es Miracle Ya, no hay más, creo Entonces, ¿dónde está lo del concurso ese que decían? ¿Por acá? No Es lo mismo No hay nada más ¿O era aquí? ¿Hola? ¿Quieres jugar el Skuba Safari? Son solamente 100... A ver, información Vamos a leer ¿Interesado en el Skuba Safari? Bueno, bienvenido Este es el Orgullo Y disfrute de Pacific Lockdown Esto era Pueblo de Omar, ¿no? Ok Es tratar de atrapar el Pokémon más genial, más raro Que puedas en un tiempo límite Tú puedes encontrar incluso tesoros geniales si eres afortunado Hay unas reglas básicas Primero, cuando tú estés aquí Tú solo tienes 200... 200 pasos O 5 encuentros para explorar Después de eso, tu Pokémon es puntuado En base al nivel, estadísticas y rareza Tendrás unos cuantos competidores también aquí Así que haz lo mejor por atrapar algo genial Y recuerda, solo los... Los Pokémon más recientes que hayas atrapado Contarán para el puntaje Y tampoco necesitas la MT La HM Dive Buceo ¿No? Para jugar Te damos todo lo que necesites Ahora, con eso fuera del camino Pues probamos 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 Let's get scuba group together Ok A ver gente, ahí estamos A bucear ¡HOLO! Parece que nuestros audífonos están funcionando Todos tienen 200 pasos O... De nada O 5 encuentros Cualquiera que venga primero Pero encontré un Pokémon para hacer... Para ganar puntos Recuerda, los Pokémon que estén más saludables Con mejor... Eh... Mejor nivel Y por supuesto más raros Tendrán mejor puntaje Mucha suerte Pues vamos a buscar Vamos a buscar Que acá... He visto un objeto, creo ¡Pokejuguete! Bueno, Pokémoniego, ¿no? Supongo Ok Cuidado, eh ¿Quieres placer un poco de pasadita? Para ver si encuentro otras cosas Porque el Pokémonico no me convence mucho como objeto Y acá está un Pokémon de ruta, gente ¡Cuidado! ¡Un Corfish! Ojo, ¿me podré quedar con el Pokémon que capturó? Bueno, tengo el... 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 El Cambiamotes en la ciudad donde llegué a Portual Así que... Voy a... Voy a intentar atra... Atacala lo va a reventar, creo Dije, lo voy a intentar atrapar Pero creo que el Atacala lo va a reventar, ¿no? Ahora, Corfish... No sé qué tan raro pueda ser, eh No es mal Pokémon, pero... Ah, no me dan Pokémon Pero tengo que atrapar con las mías Dios, de haber sabido que iba a entrar... No, es que... Ah, acá... Acá era para... Acá era para comprar las... Acá era para comprar más Pokémon Acá era para venir con más Pokémon Tengo muy pocas Miren que el Corfish me está costando el... Me ha costado atraparlo una vez Rapidito Bien No le doy mote Todavía o sí A ver, ¿qué dicen ustedes? No le doy todavía el mote porque... A ver, bueno Es el primer Pokémon que ha atrapado acá, ¿no? Sí contaría Por lo que contaría el Corfish Pero el que me va a... El que me va a apuntar es el último A ver, le vamos modificar a una persona Que haya comentado la serie Vamos a ver acá los comentarios Eh, se va a llamar Ferrer Miguel Ferrer, compañero que comentó El último episodio Así que ahí está Ferrer Se envió la PC Y ya los que capturan a partir de cando valen, ¿eh? Solo para el concurso nomás Bueno, acá no hay nada Otro Pokémon de ruta Esperemos que sea algo más interesante Barbouch Barbouch comparado con Corfish Me parece menor Me parece mucho menor Me parece un Pokémon... No sé si decir inferior Pero, a ver Habrá algo más raro Es más, si quiero atrapar algo raro Debería poner alguien Que de verdad pueda capturar bien Eh, estamos bajo el agua Así que yo creo que Podríamos mandar a Bruce A que haga algo, ¿no? Digo, una... Un silbato Porque ¿Quién más puede cambiar stats? Nadie Podría ser mandarlo, ¿no? A por acá Acá hay otro objeto Algo bueno, por favor Una pepita Bueno, no me quejo Saben que con lo que tengo que gastar En este juego de dinero No está mal, ¿eh? No está mal, gente No está mal Vamos a seguir buscando por acá Cositas Acaminada Oigan, ¿cuándo me gastaré los 200 pasos? Por cierto Tengo que tener cuidado, ¿eh? Ahí hay otro objeto A ver, por favor Que es algo bueno Una piedra evolutiva Porrame un dinero Una perla Bueno, no está mal No está mal Plata, es plata, es plata Ya saben que la plata es plata Y no me quejo de mi plata, ¿eh? No me quejo de las ganancias Que estoy obteniendo Ya son una pepita y una perla Pero algo más raro No habrá por aquí Se acabó Bien Oigan, solo atrapé un Pokémon, ¿eh? ¿Será mi Corphish suficiente Para ganar? No creo, ¿no? Ah, seamos francos No creo Bienvenidos de vuelta Eh, tiempo para el puntaje Veamos sus más recientes capturas Tonga, atrapé un Golding Y han hecho 333 puntos Oigan, ¿verdad? Dijo también la salud No, mi Corphish está medio golpeado Eh Porra, atrapé un Tentaculiano Todo, 302 Y yo ¡250, mi Corphish! ¡Yo soy el peor de todos! Soy el peor de todos Los que han atrapado aquí Bueno, de todas maneras Recibimos un premio, dice La Valla Sidra Oigan, ni tan mal, ¿eh? Y acá se puede Acá se puede regar vallas Así que podríamos cosechar Valla Sidra Y me dio un Esto me dijeron en los comentarios Me regaló cascada Dice En el manual dice Que tú necesitarás Las 8 medallas Para usar cascada Fuera de batalla Solo los verdaderos maestros Del mar Pueden tener esta Máquina oculta Oigan, no estuvo mal, ¿eh? Me hubiera gustado saber Que me hubiera dado Si hubiera ganado Lo haré otro día Para ver O fuera de cámara Quizás, para ver que nos da Pero bueno, bueno, bueno No estuvo mal, ¿eh? No estuvo mal Cosimos un Corphish Tengo cascada Y Y ahora sí Regresame a Slateport Que ya había capturado en Slateport Había capturado al Susudicho Había capturado al Susudicho ¿Cómo se llama el Pokémon que capturé? ¿Cómo se llama el Pokémon que capturé, chicos? Y me olvidé Ya me olvidé Perdón Ya me olvidé Pero Bueno, no importa Aléctric, aléctric, eléctric, eléctric, eléctric El grú, no Había nuestros que venían Creo que este era el que venían las piedras Comprar No, miento No era este El del costado ¿Quién venía las piedras? Porque ahora que tengo las perlas Este era Ya voy a vender mis, 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 mis perlitas Y voy a ir también con el señor Devon, ¿verdad? Antes que me olvide No va a ser que ahora me sorprenda con Con alguna mega Alguna cosita rara y Y miren la platita, chicos La platita ¿Por qué estoy? 25, no me sirve mucho Harbour Mail, no ¿Qué más? Me dijeron también que venda las MT Las MT Llamadas Basurita, ¿no? Pero en sí todas son buenas A ver Tormento, quizá la única Oiga, más bien cascada Hay que enseñarle cascada a alguien, creo Ahora Siendo franco Para el cine de gimnasio Lo que necesito es la piedra A ver, están 3,000 Puedo comprar dos piedras, ¿eh? Puedo comprar la piedra lunar Para Nido Queen Que es perfecta para el gimnasio que viene Y podría comprar la piedra solar Para Para mi Mi Pokémon este ¿Cómo se llama? Para Bruce Para el Sankron La voy a comprar Porque va a haber batallas por acá Así que voy a recuperar con dinero Ahora vamos de vuelta Donde el señor Papá de Máximo Peñas Y de una vez que me Que me regalen la pulsera Z Que me parece que la voy a necesitar, ¿eh? Aquí está Hola, señor Arenque Vamos de vuelta a Dewford Con todo Con todo el turbo posible Porque no quiero perder tiempo, en verdad Y ahora vamos de vuelta A Petalburg Yo sé que esto lo hubiera hecho Detrás de cámara, gente Pero Vamos Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que pasar un poco El recorrido del juego De paso aprovecho de farmear Un poco de experiencia por acá Así que sale un Pokémon, ¿ya? Así que sale un Pokémon en el camino Bueno, no sale nadie Aprovechaba de farmear, decía Pero ya que estoy acá Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Aquí es, ¿no? Aquí no es Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Es acá Me equivoqué, gente Pero no importa Ya llegamos Hola, señor Papá de Máximo Ah, bueno A él no le gusta Que le den de la espalda De frente Has entregado mi carta, que amable Esta es la Esta es mi forma de agradecerte Te ayudará como entrenador El anillo, el aro Z Gente, la pulsera Z Con que siempre salen de los Pokémon que tengan Aunque está el Z Harán increíbles movimientos en batalla Los movimientos Z pueden ser solo usados Una vez por batalla Pero ellos a menudo pueden cambiar las torres de un combate O algo así, ¿no? Espero que eso Ayude a tus lazos A los lazos profundos con tu Pokémon Tu posazos movimientos Z A su máximo potencial No me da nada más Ok, me da la pulsera Pero no tengo los cristales Z todavía Sin el cristal Z no puede ser nada Y este tipo O un entrenador con nuestro nuevo anillo Z Tengo algunos cristales Z de Alola Que te daré por un precio A ver, ¿a cuánto los vendes, amigo? ¡Ala! ¡Los vende a 4.800! Y ojo Los más simploncitos, ¿no? Normalium Firium Fireium El de fuego El de agua Y el de planta Y los demás ya van a 6.800 Ya, tengo que juntar, ¿eh? Ya sabemos que encontramos acá Entonces voy a juntar dinero Otra vez Porque si no, pues F en el chat No se puede No se puede comprar nada Si no Así que Caballero Voy a Volver con Ay Iba volver con Arenque Pero bueno Le ganamos a este Ganamos experiencia Aunque no es mucha, la verdad Y ahora sí Chicos, batallé con Aura Minuto 14 No vamos tan mal Ay, no, no, no Me equivoqué Newfort, ahora sí Ahora sí Vamos Vamos, que Aura Aura se viene con una batalla Que cuidado Me puede dar problemas quizás, ¿eh? Slateport Vamos a Portual Y ojo, gente No se olviden dejar sus likes No se olviden comentar No se olviden suscribirse, por cierto, ¿eh? No se olviden apoyar la serie, chicos Que está haciendo Me está encantando este juego, en verdad, ¿eh? Me está gustando lo que trae Y está haciendo una experiencia muy Satisfactoria ¿Saben qué? Ya le podría dar la piedra evolutiva, ¿no? Se la damos a Brutus Una vez para que evolucione Porque así, nomás, chiquito Está muy Muy débil, creo Vamos Evolucionen Sanflora Y al menos ya tenemos Un poco más de daño Nido Queen todavía me la guardo Porque quiero que apete Algunas cosas más, creo Porque está al nivel 20, ¿no? No estaría mal tener No estaría mal tener ya Fuera de broma No estaría mal tener el Nido Queen, ¿eh? Ahí está Bruce evolucionó en Sanflora Y está aprendiendo a aprender Girofuego No, Girofuego no Girofuego no, amigo Sanflora Le damos o no le damos la piedra evolutiva A Hikawaz Es que, a ver Si Hikawaz evoluciona así Ya no aprende nada, creo, ¿no? Si Hikawaz evoluciona Ya no aprende nada, creo Vamos a ver Voy a ver A ver Si es que lo han No sé si lo han arreglado esto Eh, pero Vamos a ver Qué movimientos Aprende Nido Queen ¿No? Por piedra Digo por nivel A ver Nido Queen Movimientos Ay, caramba No me salió ¿Por qué? Eso va a determinar mucho, ¿verdad? Movimientos por nivel Pokexperto Pokexperto, por favor Dice Al 23 guardia baja Al 35 golpe cuerpo Ya Y esto como está basado en rojo, fuego, verde, hoja Quizás O en el disfiro Golpe cuerpo al 23 Ya, al 23 lo evolucionamos entonces Porque Nidorina Nidorina que es su etapa anterior Nidorina ¿Dónde estás? Acá estás Vamos a ver que aprende Nidorina 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 me aprende Veamos Al 23 me decía, ¿no? Al 23 golpe cuerpo Que si golpe cuerpo Puede ser interesante Eh, Nidorina Solo aprendería Mordisco 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 no es mal movimiento Pero no sé Qué tanto me va a servir De ahí no tiene nada más Bueno, lo dejo Porque en realidad Tampoco es que tenga Tan buenos movimientos Nidorina, ¿eh? Así que vamos Acá está el profesor Abedulo, ojo Oh, Saga Imaginé que te vería por aquí Eh ¿Y dónde puede estar Mei? Eh, profesor Está más adelante Yo veo Los dos están Yendo por su cuenta Eso está bien Escuché que tú Porque Naf Tiene la match call Ah, ya, ya Sí, sí Ya, vamos a registrarnos Le dice el profesor Y Saga Por favor Mantén un ojo en Mei Bueno, está bien Tengo mejores cosas que hacer Nos vemos Ya No, no, no No dijo Tengo mejores cosas Tengo que irme, dijo Hay que Hay que Trosir bien, ¿eh? Dijo Tengo que irme No, mejores cosas que hacer Veamos las estadísticas de Bruce ¿Ha mejorado en algo? Uf, el ataque especial, ¿eh? El ataque especial ya está decente Aunque las defensas a veces son medias Medias desconfiables Ahora, me preocupa a Burgos, chicos Por tema de nivel Voy a cambiar a Burgos Porque el combate contra Aura Porque el combate contra Aura Me puede dar más problemas De los que usted se imagina Vamos a poner otro Pokémon Mejor Que esté mejor Nivelado ¿No? De mejor condición Yo diría el Mightyena Ya podría ser, ¿no? Pero Un toque por loco Evolucione, pues Mega Dostox Podría ser Eh Magikar Magikar ya debería entrar, ¿eh? Sin bromas ya debería entrar Kike el Yangma Pero Kike el Yangma Tiene No, es un por cuatro Ya, sacamos al Dostox Por mientras, ¿ya? Porque como dije El otro El otro Pokémon que tengo ahí El Sainab no me parece muy bueno Y el El Puchiena debería farmearlo ya Para que sea Mightyena Pero como no tenía tiempo De farmear Pues lamentablemente Lo haré para el próximo capítulo Espero no arrepentirme Espero no arrepentirme Y ahora viene combate contra Aura, gente Combate contra Aura Ah, no miento Tocan estos dos primero Bueno, tengo a Pirra, ¿eh? Acá voy a formar buena experiencia Así que voy a aprovechar Estos tenían a Minun y a Plázela En los originales No sé que tendrán acá, ¿eh? No sé que tendrán acá A ver Pokéfan Isabel me manda A Plázela, efectivamente Y estos daban buena experiencia, ¿eh? No eran malos Eh Malas fuentes de experiencia Estos dos Pokémon Disparoló Ay, no me lo bajo Ah, es que es verdad El Disparoló es especial ¿Y qué ha hecho? Oranberry Bestow Falló Bestow ¿Qué movimiento es Bestow? Ahí sí no me acuerdo, ¿no? ¡Vamos, un crítico! Le ganamos Y ahora viene Mainu Switchero Cambió el ítem Me dio la Oranberry Bueno Yo no llevaba nada, ¿no? Así que Gracias Le ganamos rápido Y me va a querer registrar, ¿verdad? No tengo nada Voy a darle la arena fina Que conseguí Y le voy a enseñar Cascada también, ¿verdad? Para que tenga un movimiento fuerte Y que pegue con Stab En vez de pistola de agua Cascada, chicos Le va a pegar durísimo Porque Badshot también es especial Tengo puros ataques especiales Y no, ninguno Ninguno físico puede ser Marston firme Así que Vamos Vamos a pegar Vamos a pegar Vamos a pegar dos Con este también Otro Pokéfank Otro Minun Y Madshot para ti Me cambió el ítem Pero lo reventamos Charlo al 18 Perfecto Hikawa salí del 20 Bien Golpes furia No Golpes furia no, gente Mega al 16 Plasel Disparo lodo El Plasel aguanta más, ¿no? Pero, bueno Tampoco no es que haga Una gran diferencia Bruce al 18 Perfecto Ya, ahora mi equipo ¿Cómo está? Estamos intactos, ¿eh? Puedo ir contra Aura, ¿verdad? Ahorita Puedo ir contra Aura Sin mucho miedo al éxito, ¿eh? Ahora pensemos Ahora tiene al Al Trico, ¿no? Tiene a Trico No me acuerdo con quién empieza No sé si tendrá un Wingull, creo Pero acá Los que deberían ir contra el Trico Son O Chalo O Wolfcrack Puedo empezar entonces con Wolfcrack Porque Chalo puede pelear contra el Trico O contra el Grobile, quizás Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Aunque todavía hay un combate Además, ahora que me acuerdo Había un combate La Casa Treta, ¿verdad? Sí, es la Casa Treta Y acá Acá hay gente Acá hay gente para Para pelear A ver, vamos a ver un poquito Con esta gente de acá Para prepararnos un poco más Porque siento que voy todavía un poquito No sé Siento que voy un poco Bajo de nivel Otra cosa que me dijeron, ¿verdad? Es que no necesitas Enseñarles las MOs A los Pokémon Para pasar los arbustos Las cosas así, ¿no? ¡Golpe aéreo! Ataca y la pega lo mismo Pero golpe aéreo no falla Entonces, como decía Me dijeron eso No gastes las No les enseñes las MOs A los Pokémon Porque no es necesario Bueno, yo lo siento Yo no sabía Así que Ya desperdicé una MO Ya lo hice Por desgracia Y ahora acá A ver, acá Puedo pasar por detrás Y acá consigo vallas, ¿eh? Cherry Berries Apareí un objeto ahí Lo voy a Lepa Berries Y este de acá Cherry Berries Acá hay otro objeto Guardia Especial Y acá Veamos Peleamos con este primero Un músico Este tiene tipo eléctrico Voltor Cambiamos Cambiamos con Pirra Cambiamos con Pirra Chispa no me afecta Perfecto Disparo el lodo Desenrollar Y me lo bajo Vamos Leveando porque si no Me puedo meter en problemas Y peleo así contra Aura, ¿eh? Y ahora este otro luchador Macujita Vamos bien Retroceso No, retroceso no Este, sorpresa, ¿no? Es sorpresa, es sorpresa Es sorpresa Pero ganamos Más PP Bueno Bueno Aquí hay combate doble Combate doble Que irían a pelear Chalo y Wolfcrack Eh, Wolfcrack Está bien golpeado Voy a Para prevenir Lo voy a curar Para prevenir Lo voy a curar mejor Y me voy a evitar problemas Para que no me acaben Reventando Aunque con la vida Que tenía Creo que se aguantaba Pero Ay, no Otra vez este Ah, bueno No peleo con ellos No hay nada más acá Hay un pescador Hay un pescador Nomás Y tiene Magikar Así que vamos Le ganamos rápido Golding nivel 10 Le ganamos Fuentes de experiencia Gente Fuentes de experiencia Aunque no es la gran cosa Pero Bueno Ni nada más Ojo Wolfcrack Está sobándose Contra tus piernas Eh, Wolfcrack No me hagas eso Por favor Es incómodo Es Es un horario infantil Es un horario familiar No hagas cochinadas Por favor ¿Qué me dicen? Vamos a poner Otro acompañante mejor Porque Wolfcrack Me da miedo Ya me dio miedo Wolfcrack Vamos a poner A ver A ver Vamos a poner a Bruce A ver ¿Qué pasaría? Follower Ah, no le puse ¿No? No, no, no lo puse No lo puse No lo puse Qué tonto No lo puse Qué tonto Ya A ver Ahora sí Bruce 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 vio a la distancia Y Barket ¿Ladró? ¿Acaso eres perro? Ya vamos a poner como Acompaniente A la pirra A la pirra Último acompañante Vamos a ver Contra ahora sí Y aunque es una pelea Creo Ahora que lo pienso Aparte eso también El chico que dije hace un rato Tenía creo Pokémon eléctrico Así que A ver chico La pirra Parece que se va A caer Dice Hay un combate doble Combate doble Contra Minun y Placel Bueno, bueno Madshot para uno Y Bug Bite Por si acaso Sí se salva Charlo al diecinueve bien Mega al diecinueve bien Moonlight Perfecto Que aprenda a curarse A ver Harden No Moonlight mejor Madshot Bug Bite Y ya está Ganamos Me quitó la roca Esta Pero no importa Bruce al diecinueve Quiero aprender Worry Seed Ah Batidoras No, no, no No quiero que Aprender a batidoras Bueno Ya gané a todos Y ahora sí Ya puedo ir a pelear con Aura Pero me voy a curar primero Antes de ir a ese combate Ah, no miento Aura no El niño El niño Campiísta Hay uno que está ahí Antes de Aura Hay uno que está acá Antes de Aura Ojo Sigue siendo ruta 110 ¿No? Sigue siendo ruta 110 Es que hay objeto Directo Pokémon de ruta Que no vale Pikachu Pelemos con Con él de una vez Pelemos con él de una vez Y nos sacamos a este oponente Para ya enfrentar ahora con todo Total Hay En este juego Hay lo que es este El bendito Level Cap Así que Disparo Lodo Me lo bajo de una Gigabasa al 21 Bien L-Kid Disparo Lodo Pa' tu casa Wolfcrack al 22 Y creo que Wolfcrack ya evoluciona ¿Verdad? Si evoluciona me viene bien ¿Vamos? Wolfcrack como suelo Ya estamos mejor posicionados Mejor posicionados Para el combate Esto es lo que estaba buscando En verdad Que se evolucione Que raro se ve suelo ¿No? Su pico Ah bueno Bueno Estás viendo para el otro lado Entiendo Entiendo Y decía Que raro se ve el pico Parece como si fuera un labio Y era Estaba mirando para el otro lado Y su menacho Era lo que se veía como pico Ya Ahora si Empezamos con Wolfcrack Entonces decía No empezamos con Chalo creo Aún no nombre Pero si empieza con un Si empieza con un tipo volador Está bien mandar a Wolfcrack Y a Chalo Que ya está más o menos Con algo de nivel Lo puedo mandar a pelear Contra el Grobile Así que Vamos bien No hay objetos ocultos ¿No? Aunque ahora T-Dales busco objetos Así que Peleamos Peleamos Hola Sala Tiempo que no te veo Cuando estaba buscando Por otros Pokémon Mi Pokémon Hicieron más fuerte Así que tal Una batallita Bueno Una batallita Que espero No acabe mal Espero que no acabe mal Para mi Batalla contra Ahora chicos Wing lo dije Pero yo tengo a Wolfcrack Miren a ese Wolfcrack Miren a ese Wolfcrack Golpe aéreo De una De una Padreando De una Vamos Ahora quien viene Ahora viene Grobile Ok No tenía nada más que mandar No tenía nada más que mandar Ataque rápido No pasa nada Wolfcrack Golpe aéreo Y Puff Pa tu casa Oigan No fue turbo No fue turbo Fue la velocidad normal No fue turbo Fue la velocidad normal Pirra al nivel 22 Pirra quiere vender Bomba Lodo Eso también es especial ¿No? Ay Bueno pero Bomba Lodo es mejor Que Mada Slap Lo malo es que Bomba Lodo falla Pero siento en eso Estoy diciendo más Este Disparo Lodo Y Bomba Lodo Son 65 Así que bueno Por esa razón No más lo voy a dejar Growlithe Intimidad No No intimido No intimido Golpe aéreo Yo creo que Wolfcrack Se hace cargo de todo Rueda fuego Le bajó la mitad Yo creo que le gano 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 Buenísimo Buenísimo Le gano Le gano Le gano Todo Para tu casa Mega Sube al nivel 18 Y le ganamos al entrenador A Mei Le ganamos a Mei Ganamos la batalla Y ese Wolfcrack Está rotísimo O sea que ha estado ocupado Entrenando También ¿No es así? Creo que merece una recompensa Esto es de mi parte El busca objetos Ok Esto Va a servir mucho Sí Va a servir mucho Ok Ya se retira Y bueno Yo lo voy a dejar por acá Gente Miren Ya vamos a minuto 30 Voy a dejar nomás El bendito Busco objetos registrado No hay nada Y nada más chicos Espero que les haya gustado El capítulo La verdad que el evento El evento estuvo interesante El evento del Safari De Oromar Y nada más Ahora se vienen más cositas Del próximo capítulo Más seguro es que Voy a preparar el gimnasio Así que voy a preparar Mi equipo para el gimnasio Voy a preparar a ese Burgos Que está un poquito bajo nivel Y espero que lo hayan disfrutado Gente Se me cuidan mucho Tengan un buen día Un buen día miércoles Yo Ya veré como Como Fue más tarde Todas las cosas No se olviden comentar No se olviden suscribirse No se olviden dejar su like Y ya saben Pasen por el canal secundario Para que le den apoyo Al video que salió Que se hizo con mucho cariño Así que Se me cuidan Y hasta la próxima Clic No se olviden suscribirse